¡Muchas gracias! Para mí es también muy importante la participación, que colaboran todas las empresas que participan en esta área, todas las empresas que participan en una inmensa mayoría voluntaria. Dar las gracias a la Unidad de Educación Ambiental de SODEPAL y todo el personal de SODEPAL que participa también, también se produce, porque esto es posible gracias a la colaboración de un montón de entidades. Sin más, les dejo la palabra en primer lugar al consejo de la Universidad de Cabildo para que nos detalle un tanto de ese momento, para que les cuente un poco sus necesidades.